Renovén, el mayor fabricante de ventanas de aluminio y PVC, presenta Renovén Hogar. Una nueva división dedicada a la venta e instalación de todo tipo de soluciones para interior y exterior. Cortinas decorativas, toldos, pérgolas bioclimáticas, suelos técnicos, cortinas de vidrio, domótica... Renovén. Soluciones para todo tipo de necesidades. Javier Sádaba Garay, filósofo y muchísimas cosas más, porque esta va a ser para mí una de las entrevistas más complicadas. Y esta es la número 614. Con eso te lo digo todo. Entre otras cosas, bienvenido. Muchísimas gracias y bien hallado. Encantado en esta mi media tierra. Mi padre era de Risarra, de Estella, y te aseguro que no, que sabes mucho más que yo. No, no, no. O sea, que no tengas ningún problema. ¿Sabes por qué? Porque son 25 minutos de entrevista y teniendo delante toda una vida no hay tiempo. Necesitaríamos pues otra vida, ¿no? Casi para bucear un poco en tu pensamiento, en tu manera de vivir y de pensar. Pero sí que es verdad que tenerte delante, lo primero que uno quiere saber es si la evolución de nuestro país en los últimos años y la evolución social, los jóvenes de hoy con los jóvenes de entonces, si tienes la sensación de que tal vez estamos en un momento un poco anestesiado, o no, o ha habido otros momentos también así, o se repite la historia. Vamos a ver las comparaciones que se dice que son difíciles, ¿no? Incluso odiosas, pues realmente no son fáciles de hacer. Pero si yo, que ya tengo una larga vida y por lo tanto tengo experiencia, he vivido en bastantes sitios distintos, si yo tengo que contestar sinceramente, ya voté pronto, yo no daría aprobado en este momento a esta sociedad y creo que se han perdido cosas, vamos a llamar valores, que me parecían fundamentales en otro momento. Sin duda alguna que hemos ganado en términos simbólicos, en términos científicos, en términos de aplicaciones de cierto tipo de neuroteología, tecnologías que son espléndidas. Pero yo creo que ha habido una disminución en lo que podría ser, mira, hay una frase de, lo decía Wilson, bueno, Wilson era un gran sociobiólogo, pero lo repetía, uno que era de aquí, o de no, muy cerquita, a Suaga, y es que hemos progresado muchísimo en lo que es la tecnociencia, pero en sentimientos, y en sentimientos morales especialmente, seguimos con una tapuerca. Yo no digo que sea tanto, pero hay una disfunción. Yo creo que se ha avanzado en un aspecto que sin duda está ahí, pero en otro que yo creo que hemos perdido una cierta conexión más racional, menos dejarse llevar por la emotividad, más en función de lo que digan y lo que nos imponga un cierto tipo de poder, que es mucho, con todas sus ramas, y en ese sentido creo que nos hemos achicado más. Puede ser que sea una visión del mayor respeto al otro, pero lo digo con toda la sinceridad posible. Cuando hablas de la pérdida de valores, ¿a qué valor, por ejemplo? ¿El del esfuerzo? Mira, yo creo que se habla mucho del valor del esfuerzo, que evidentemente, yo una frase que suelo decir es que la felicidad uno se la curra, se la curra, ¿no? No viene dada en el cielo ni llega del infierno, claro. Entonces, yo creo que en términos de valores yo diría que, por ejemplo, un valor, no sé si había más o menos, pero ahora hay muy poco, de razonar. No dejarse llevar por las emociones inmediatas, el inmediatismo. Bueno, yo creo que eso es peor que en otro tiempo y creo que es un valor que se ha perdido. Y junto a ese yo creo que también es un valor, los valores, un cierto valor moral, que es fundamental, que quizás es el último, el más autorreferencial, que es ser digno. Y la dignidad está por los suelos. ¿Y eso, entre otras cosas, es filosofar? Porque muchas veces tiene como una carga un tanto negativa, ¿no? Cuando empiezas a darle muchas vueltas a algunas cosas o cuando te vas un poco por las ramas y te dicen, oye, Roberto, venga, deja ya de filosofar. ¿Necesitamos más la filosofía? Sí, bueno, a veces, a mí me hace gracia cuando dicen, bueno, pero eso son filosofías, ¿no? Son no sé qué mentales, son, en último término, fantasías. Tú has leído muchos libros, cuando dice ya un castizo, tú has leído muchos libros, ¿no? Déjate de tonterías y tal y cual. Bueno, a veces es verdad, puesto que uno puede dar excesivas vueltas. Nuestro cerebro es muy recursivo y da vueltas y vueltas alrededor. Y nos comemos mucho el coco, sin duda alguna. Ahora, hay un comido de coco, que es no la filosofía, que es un contenido que hay histórico, sino el filosofar, que todos lo tenemos. Uno se pregunta siempre, bueno, ¿cuál es el sentido de esta vida? ¿Qué es ser feliz? ¿Qué es la justicia? Implícita o explícitamente, eso nos lo preguntamos todos, ¿no? Pero casi todos los que, por lo menos, han accedido a un nivel de vida que tienes, el llamamos occidental, ¿no? Bueno, yo creo que ahí es lo importante, ese valor de razonar. No de ser un pesado, ni de pasarse de rosca, ni de racionalizar todo. Pero sí medirse con uno mismo, escuchar razones, darlas y no dejarse llevar inmediatamente por aquello que guste, el que el gusto no impregne todo. Aunque después uno guste lo que le gusta, sea el mejor vino o la mejor chuleta. Pero que primero uno se mira con uno mismo, ¿no? Yo creo que se ha perdido mucho eso. ¿Es bueno ser inconformista? Yo creo que es fundamental y en tiempos como este más, sería importante. Mira, Bertrand Russell decía que él, su abuela, le dijo así, mira, tú sigue con tu opinión, aunque la mayoría lo contrario, porque vas a tener a tú, a la larga vas a tener a tú. Y a veces el drama de mucha gente que se adelanta es que tiene tiempo, en su tiempo ha dicho lo que hay que decir, pero claro, llega tarde porque otros no han llegado. Pero claro, el inconformista modifica la sociedad. El inconformista no se guía por convenciones, por reglas sí y normas, como todos tenemos enano, pero no da por buena la primera palabra que llega. No obedece por obedecer. Se pregunta por qué eso se ha hasta mandado. Ese tipo de no convenciones, informalismo, al final hace avanzar a los individuos y en conjunto a la sociedad. ¿Y es nuestro país un país de inconformistas? ¿Te encuentras muchos? Cada vez menos. Cada vez menos, yo creo que aquí se ha colocado una manta, yo diría, de, voy a permitirme decirlo así, pero de estupidez tremenda, ¿no? De estupidez tremenda. Se ha aturdido mucho con los medios de comunicación, con las nuevas tecnologías que pueden ser espléndidas, cuidado, no estoy contra ellas, soy un apasionado además de la ciencia, pero bueno, con esta cosa de que inmediatamente, mira, yo suelo decir ahora, un poco de cachoteo, pero yo ya no soy del sistema, soy del subsistema, porque no tengo tatuaje, no tengo perro y no veo series, entonces, bueno, aquí ha ido naturalmente entrando una manera de ser que yo creo que elimina muchas posibilidades. Yo creo que hay gente muy potente, hay jóvenes, meto a mi hijo ahí, entre otros, incluso a mi nieto, que sí saben, pero hay un conjunto, un conjunto de sociedad que es muy inerte, que siempre está pujada por los ciertos organismos siempre del poder, los que pueden, los que tienen dinero, los que tienen los medios, etcétera, etcétera. Un poco es así. Ahora hablamos de esa parte del poder y de la política también, que es la que toma las decisiones muchas veces, que nos afectan al bolsillo fundamentalmente, que es creo que solamente cuando nos revolvemos. Pero me voy a quedar en el apartado primero de las tecnologías, porque precisamente hace unos días en Cibicán, tuviste la posibilidad de, no sé si se llega a conectar con el público que asiste a tus charlas, o con los lectores que hayas podido tener, pero ¿se encuentra debate o diálogo a la hora de hablar de estas cuestiones? No, bueno, está habiendo una divulgación, pero que no llega mucho. Yo creo que para que hubiera debate tenía que haber primero una información mayor, por parte de los científicos, que tendrían que divulgar, pero no divulgar para vender un libro, sino simplemente por dar información a la gente. Y por parte del poder político, que tendría que tener más consejos de ciencias y de letras, especialistas, y después saber difundirlo, saber difundirlo. Y sobre todo en la universidad, ya antes, yo diría desde el parvulario, a la gente hay que educarla. Hay que educarla a saber qué es la ciencia, a saber cómo tiene que razonar, evidentemente, y saber cómo tiene que ser ordinario, etcétera, etcétera. O sea, yo creo que eso es importante y falta, falta, ojalá venga más. Yo creo que todo el que tenga una responsabilidad en este momento tiene que hablar de qué es la superinteligencia, la singularidad que se dice, qué es la revolución genética, qué puede afectarnos para bien y para mal, cómo podemos mejorar nuestros cuerpos o hacer personas de primera y segunda división, que sería un problema gordo, 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 éticamente insobornado, vamos, imposible casi en este momento de dar una palabra que fuera medianamente sensata. Sí, porque hemos pasado de estudiar la biología o de tratar de entender la biología a pasar a la bioética, cuestionar qué líneas se pueden cruzar, qué no, pero estamos constantemente cruzando líneas. Ahora, no sé tu nivel de preocupación con respecto, por ejemplo, a la inteligencia artificial, cuál es, pero ahí hay otra línea. Sí, bueno, ahí, a mí el tema de la inteligencia artificial me importa especialmente, vamos, porque yo pienso que yo me he dedicado, por lo menos desde el punto de vista de la universidad, de la enseñanza de la docencia universitaria y no universitaria, a la ética, ¿no? Y la ética tiene que tratar con los hechos, al final nosotros decidimos, pero primero hay que conocer los hechos, ¿no? Y en este momento la ética se ha quedado, se entienda lo que se entiende, vamos a entender ética en un sentido muy amplio y que todo el mundo, por lo menos, pueda convenir, que es, hay ciertos deberes, hay ciertas bondades y hay ciertas cosas que no se deben hacer, ¿no? Por lo tanto, hay límites. Entonces, claro, la ética se ha encontrado muy inerme ahí. Los avances, primero, hay dos niveles, ha habido en los últimos tiempos, uno es el nivel en función precisamente de lo que ha sido, lo que he dicho antes, ¿no? Desde el 50, los 50, aproximadamente, de la revolución genética, podemos hibridarnos ahora, podemos hacer intercambio de genes, pero el segundo ha sido impresionante, cuando se dice que podemos cambiar de esencia, que podemos llegar transhumanísticamente, o como poshumanos, a una especie distinta. Bueno, yo lo veo difícil, pero veo que es un problema real. Se va avanzando en una velocidad impresionante, pero impresionante. Y si llegáramos un día, que hoy parece que es un poco lejano, pero no tanto, que se pudieran leer, imagínate, la intimidad de alguien, sus pensamientos, modificar su voluntad, pues la ética tiene que dar su palabra, o decir que ya no sirve, y tiene que hacer otra, o aprender de estas situaciones y generar algún tipo de compromiso o proporción entre lo que vamos avanzando y lo que queremos ser o no ser como humanos, ¿no? Claro, porque habrá veces que uno llega a un punto de resignación absoluta. No me gusta, pero. No lo quiero, pero. En la vida, lo malo, muchas veces, otras veces lo bueno, es que cosas que se piensa que no van a ocurrir nunca, ocurren. Hay testimonios, amanta, en todos los campos, en todos los ámbitos del saber, pero, bueno, concretamente en biología, hay casos en los cuales, con la cronación, un gran biólogo decía, esto no se llegará a 100.000 años, y a la semana, o unos meses, ya estaba hecho. Es decir, que vienen situaciones en las cuales uno, de una u otra manera, tiene que acomodarse. Pero la problema de acomodarse, en ética hay que distinguir mucho, yo no tengo que acomodar a los contenidos, porque puede ir cambiando. Pero hay una forma última de la ética que esa difícilmente puede cambiar, que es que no vale para mí solo lo que es bueno y para ti lo que es bueno. Es decir, que en último término, uno y otro somos iguales, que no quieras para otro, no lo quieras para ti. Esa es la formalidad, por encima, la estructura de la ética. Y esa es la que, si se toca, tendremos que cambiar, no solo de ética, sino de la noción que acabamos del ser humano, claro. Lo que le acompaña también a la evolución, a la investigación, a la inversión en investigación, es tener mayor calidad de vida. Estamos hablando de cómo hemos evolucionado, estamos hablando de 83, 86, 87 años de esperanza de vida, de una buena vida, de llegar a la vejez, habiendo pasado enfermedades que antes no tenían cura y que ahora, bueno, pues hay porcentajes de supervivencia en un cáncer que garantizan una vida tranquila. A mí me parece indudable eso, pero tú has utilizado dos palabras, investigación y la otra, inversión. En investigación estamos avanzando, es obvio. Todos los laboratorios del mundo, cada vez además más unidos, naturalmente están diciendo unas cosas que hasta el momento nos parecían imposibles. Era ciencia ficción. Y eso tiene unos resultados excelentes. Tenemos mejor imagen de lo que puede ser cualquier tipo de conocimiento del cerebro, por ejemplo, podemos modificar. El cáncer va a ser mucho más difícil, a lo que parece, pero aún si hay cantidad de aspectos que tienen que ver con lo que es el cuerpo humano, su evolución y la mente humana, que han avanzado. Pero claro, si la investigación está ligada siempre por un modelo, que a veces es un modelo del dinero, las cosas cambian. Porque puede haber una inversión en algo que solo va a valer para unos pocos y muy poca para otros que sería necesario hacerlo. Y que al final el asunto es, bueno, tocamos con la ética de nuevo, con la justicia social, avancemos, tengamos cuidado con los límites y al mismo tiempo que sea para todos. Pero claro, una persona que se ha podido dedicar incluso a la investigación, o otro que ha podido poner el dinero, o otro que directamente sigue estudiando, o alguien que tiene inquietudes, todos al final tenemos un punto en común en un momento dado cuando te dicen... Ojalá. Yo creo que eso es lo que hay que buscar. Mira, yo conozco y además estuve no hace mucho con Rafael Yuste en Nueva York, que es el que está haciendo. Él está más en los neuroderechos, porque todo está condicionado. Es decir, hay una parte científica, otra parte ética y otra parte de legislador. Y claro, el asunto es que hay que conseguir precisamente esa confluencia de diversos campos. Hay que conseguir, es indudable. De la misma manera que hay muchos campos dentro de la investigación, que la investigación al mismo tiempo que entre en contacto con aquellos que se dedican de una manera u otra a la ética y al derecho, y dar información, y dar también ocasión para que la gente se dedique, bueno, decida. Pero lo que me decía este, y con razón, es que no hay forma muchas veces. Primero, no hay todavía una suficiente, a mí me parece, capacidad de entenderlos unos con otros. Para el científico dicen los filósofos, eso no, que este amigo usted venga aquí, le voy a enseñar cómo es la célula, no, no venga. Y otro dice, este tío no me ha entendido, pero estoy diciendo las cosas que son importantes, que tiene que ver la vida y el sentido. Entonces eso es difícil, es muy difícil. De ahí que tengamos unos que otros, tendrían unos que otros que conjuntarnos más. Y tener una visión más, insisto, que insista en lo que son unas cosas y otras, y darles eso que yo lo encuentro. Él me decía lo mismo, que estoy diciendo yo ahora. Jo, es que nos reunimos y al final uno se dice, mira, es que yo tengo mucha prisa, tengo que legislar. Y el filósofo dice, no, es que tengo que darle más vueltas. Y el otro dice, mira, es que yo tengo un laboratorio. Eso es un problema real. Y ahí está, claro. ¿Para acabar todos en el mismo punto? Sí, deberíamos acabar en el mismo punto. Yo soy partidario de muchas cosas utópicas, pero la utopía por lo menos es un ideal hacia el cual hay que tender. Si lo voy a ver o yo, no, no lo voy a ver. Y a lo mejor no lo va a ver nadie. No quita para que yo siga el francino que para llegar a la meta hay que dar el primer paso. Y hay que darlo. Y llegarlo sería a una sociedad más reconciliada, mucho más reconciliada, más justa, que no esté tan sumamente dividida como está en este momento. Unos muchos y otros poco o nada. Y eso requeriría también una ética universal. Ir superando las distintas culturas éticas, que cada uno tenga su cultura, que le dé la gana. Pero que después haya cierto tipo de, están recogidos más o menos en los derechos humanos. Que fueran aplicados, que fueran reales, que fueran modificados, pero que al final sí sirvan para que exista ese punto de unión al cual te referías antes. Y decías también que habrá cosas que no veremos porque aquí de momento no se ha quedado nadie per secula seculorum. Aquí cada uno de nosotros vamos a ir desfilando. ¿Por qué nos cuesta tanto hablar de la muerte? Bueno, hay dos cosas ahí. Una es que hay en este momento, y tiene que ver también con las industrias, ¿no? El tema de la longevidad. Ahora vamos a vivir como Matusadeh. Y eso se vende. Pero no sé si lo quiero, ¿eh? Ay, bueno. Nietzsche decía. ¿Tú lo quieres? Va a ser yo que me den el chip. ¿Te gustaría? Que me den el chip para quitarla yo. Que me den el permiso. Como para salir de esta vida, como para salir de la otra. La hipotética, ¿no? Y yo ahí creo que hay una... Y otros están hablando de la inmortalidad. En términos, a mí me parece que es una ficción esa grande, ¿no? Pero se está hablando y se está vendiendo también, ¿no? Y bueno, claro, y la crioconservación y tantas cosas más. Pero yo creo que mientras tanto nos vamos a morir. Que somos pluricelulares y que tenemos... Hacemos una curva, nacemos, tiramos al cénit y después acabamos y muriendo. Y sí, habría que sin estar todo el día hablando de la muerte, pues ver que somos mortales. Que nos morimos. Y por lo tanto, aprovechar la vida. Es que, como decía alguno, ¿no? Al principio no sabemos nada. Por eso hemos nacido. Y cuando nos morimos tampoco. Aprovechemos el intervalo. Ya. Pero... Bueno, no lo sé. Depende al final de cada uno o de cada una, ¿no? Pero también nos cuesta hablar del amor. Incluso nos da pudor. Decir quién te gusta o qué sientes por alguien. O el amor familiar o cualquier tipo, ¿no? Es como... Uf, se ha puesto intenso. No, pero el amor, sobre el amor se habla mucho más. Es el amor, el poliamor, autoayuda en el amor. ¿Qué haces si te deja la novia? Pero eso es cuando tienes problemas con el amor. No, bueno. No, cuando está bien... Bueno, pero es que el problema sigue todo el mundo. Es que está bien, dejas tanto bien. Muy poco tiempo puede dejar de estar bien. Del amor hay mucha... Hay mucha... Hay mucha... Hay mucha publicidad, mucha ayuda. Y autoayuda y tal. Pero en cualquier caso, sí que es verdad que entrar a veces, desnudarnos a nosotros, nos cuesta. Nos cuesta mucho, ¿no? Tenemos miedo. Estamos llenos de miedos, ¿no? Y la muerte produce el miedo de los miedos, también es verdad. Es la desaparición. Es que ya hay una distancia ya infinita. El muerto... Yo, cuando murió mi padre, le veía en la caja y le decía, ya no le voy a ver más. Eso no es... Ha estado enfermo, que no... Eso no es que está enfermo, ha mejorado. Es que ahí hay un cambio tan radical, que para eso hay que tener Montaigne... Bueno, que es Montaigne, podría hacer cualquier otro, ¿no? Que uno es libre cuando supera el miedo a la muerte. Es decir, que a mí me cuesta. Bien. ¿Has tenido algún momento cercano a la muerte? No. He tenido uno muy cercano, que ha sido con mi difunta y querida mujer. Que tuvo un melanoma y yo estuve... Lo pasé horrorosamente mal. Vi la muerte de cerca. En ella. La quería mucho. De mí, no. La veo ahora. La veo ahora que soy mayor y me doy cuenta que eso. Quiero escribir mucho, que quiero no sé qué, no sé cuántos, porque la veo cerca. Y no sé qué decirla a la muerte. No sé qué decirla. Sí decirle, aquí me entrego, o como Satán. Voy a decir que no. ¿Y estás preparado? Pues a veces pienso que sí y a veces pienso que no. No es una respuesta, pero es que es real. ¿Cuántos años tienes? He cumplido 82. ¿Cómo dirás? Que no aparentas. Que nos hemos pasado al tuteo porque lo hemos pactado para empezar. No, yo he encantado en el tuteo y además así me rejuveneces. Pero mira, pero lo orgánico va por ahí. Ya, ya. He escrito un libro ahora sobre la vejez, ¿no? Los viejos. Y bueno, pues sí, abordo estos temas. Y en cierto modo es, en ese libro estoy exponiendo a mí mismo, extendiendo mis miedos, mis necesidades y mi interés en que en un momento determinado alguien me escuche cuando hable de la muerte. ¿Qué piensas que hay cuando dejamos de estar aquí? Desconozco completamente. Soy totalmente agnóstico. Yo solo puedo hablar, creo que quien hable de más allá está escribiendo en el vacío. Entonces yo no digo ni que sí ni que no. Lo que digo es que yo no sé más de que hay unos límites, que es el espacio, que es el tiempo y que no puedo decir nada más. Por lo tanto, todo lo demás no me lo creo. Me gustaría ciertas cosas y las añoro. Y en cierto modo, en cierto modo que él ha dejado a la mente algo que digo yo, la última palabra no está dicha. Pero ahí me quedo. 82 años es toda una vida. Conoces perfectamente nuestro país. Un hombre además de Portugalete que ha vivido también en un territorio que durante muchísimos años convivió con el dolor casi diario. Afortunadamente hay cosas que ya no están. Y afortunadamente también vemos que en nuestro país hay mucha gente que viene de vacaciones, que incluso viene a retirarse, que es un buen lugar para vivir. ¿Cómo ves nuestro país? ¿Somos más democráticos que antes? Bueno, miramos a ver yo, a pesar de que me siento muy de aquí, vivo allá. Vivo en Madrid. Y a veces no digo que haya mucha distancia. A veces hay un abismo. Cuando yo digo cosas de luzquera, mucha gente que incluso es ilustrada y tal no tiene ni idea. Pero cuando digo ni idea, ni idea. Tú le dices a uno que aunque tenga dos carreras, es que no es una lengua indoeuropea y no sabe lo que es. Pero aquí puede ocurrir lo mismo. A veces hay una discontinuidad grande. Yo creo que no existan aquellas cosas que has dicho tú. Está muy bien. Que la gente pelee dentro de lo que es una manera democrática de hacerlo. Pues muy bien también. Lo que ocurre es que yo ya soy más escéptico en todo. Y yo esperaba más de este país también. Esperaba más. Yo pensaba que el movimiento Aberchale, en concreto, en un sentido amplísimo, y dentro, además, siempre de unas normas, obviamente, éticas, fuertemente éticas, podría haber dado más. Podría haber dado más. Y yo creo que se ha adaptado excesivamente a cierto tipo de políticas, que son las políticas oficiales. Y yo, que soy en ese sentido mucho más a favor de la sociedad y en contra de lo que puede ser el politiqueo sin más, pues no me gusta. ¿Te has planteado alguna vez dar el paso a la política? No, jamás. Ni lo haría. Ni lo haría. Aunque me lo pidieran, sí, si les digo que me den una semana, porque la semana de mi tía. Porque todo lo que iba a decir, me daré en contra de aquello que yo estoy viendo que ocurre. Pero darlo no. Darlo no. Me pienso que además, donde uno tiene que estar, a mí me interesa mucho la filosofía, mejor dicho, el filosofar. No la historia de la filosofía, que está muy bien, sino que uno reflexione sobre las ciencias y sobre la comunidad en la cual vive y en la cual estamos los humanos. A mí me interesa mucho eso por encima de todos. Y si desde ahí puedo decir alguna palabra, lo diré. Y después mi desconfianza por la política tal y como está es total. Álvaro, ¿quién debería ser político? Porque también ha estado denostrada, entre otras cosas, por los pasos que han dado algunas personas dentro de la política. ¿Quién tiene que estar lo suficientemente preparado para desarrollar esa actividad? Vamos a ver, yo pienso que tiene que ser gente preparada y por lo tanto tiene que ser técnicamente, en el sitio que esté, que sepa de eso. Ahora mismo vemos como dos bloques. No, no, da igual. Da igual. Actualmente puede ser uno, puede ser analfabeto y puede ser ministro. Es decir, que no, que da igual. Es decir, que, bueno, yo pienso que tendría que haber, yo pienso en este momento en Grecia especialmente. Bueno, y podría pasar en otros sitios en donde a esa persona, si va a ser de justicia, tiene que saber de eso y mucho. Y si de economía, tiene que saber. No porque es amigo o enemigo. No, 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 tiene que saber. Pero una vez hecho eso, yo ideo, tengo la utopía, de una sociedad libertaria en donde las elecciones fueran directas. No delegar en unos que después van a hacer un poco lo que les dé la gana, sino que fueran directas. Que hubiera controles fuertes, pero en función precisamente de que se aprueben unas leyes justas. Y que todos los puestos fueran rotatorios. Y que los políticos, como en Suiza era hasta hace poco, o no cobraran, o cobraban justo aquello que tenían cuando no venían a entrar en política. O sea, esto es una reforma en toda regla. En toda regla. Ahí estoy. Bueno, ahí estoy. De eso digo, de eso hablo. Digo de eso, estoy hablando en latino, pero eso pienso y cuando tengo ocasión lo digo. ¿Deberíamos estar abocados a una transición, la que no hemos conocido los de una generación más joven? Yo creo que sí. Lo que pasa es que no es en la que se discute ahora. Probablemente aquí yo me explico mal, o es difícil decirlo. Yo estuve contra la transición, o por lo menos le puse muchas pegas a la inicial, porque creo que se concedía mucho. Y que esto iba a acabar, en muchos aspectos, en neofranquismo. Que había que tener mucho cuidado en eso. Y las prisas igual también. Las prisas, la chantaje que vienen los militares, tantas cosas. La no preparación, el intento rápidamente por tener poder, que eso es siempre una enfermedad, eso habría que quitarlo. Pero claro, si ahora se dice que hay que volver a la constitución, no, no, no. Yo una transición no la quisiera en toda regla, en los términos que he dicho antes. Y empezando por aquello, bueno, pues que tiene que ser más propio. Que mande el pueblo. Nada más. Pues no ha ido mal la entrevista, has estado... No, tú dirás. Nos has contado cosas muy interesantes. Qué bien. Pero vamos, te entrevistaría una vez cada semana. Y yo encantado. Lo que pasa es que tienes muchas cosas que hacer, Javier. Muchísimas gracias. Gracias por tu tiempo, gracias por tu obra y por tu dedicación. Pues muchas gracias y escarricasco. Que vaya muy bien. Gracias. Gracias. Renovén. El mayor fabricante de ventanas de aluminio y PVC presenta Renovén Hogar. Una nueva división dedicada a la venta e instalación de todo tipo de soluciones para interior y exterior. Cortinas decorativas, toldos, pérgolas bioclimáticas, suelos técnicos, cortinas de vidrio, domótica. Renovén. Renovén. Soluciones para todo tipo de necesidades.